Hola chicos, gracias por dar click a este video. Vengan y acompáñanos a conocer este movimiento que estamos descubriendo. Este es el medio en el cual te llevaremos a conocer el gran camino que Tijuana Innovadora ha construido para esta nuestra gran ciudad, además de sus comienzos. Nosotros nos encargaremos de guiarnos por cada acontecimiento que se realice día con día. Como juntas, eventos y otras actividades que hacen de Tijuana una mejor ciudad. Esto y más es Acciones Tijuana Innovadora.